Situado en el extremo del campo Marte, a la orilla del río Sena, es un monumento parisino, símbolo de Francia y de su capital. Es la estructura más alta de la ciudad y uno de los monumentos más visitados del mundo, con 7.1 millones de turistas cada año. Construida por el ingeniero civil Alexandre Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París. Inició su construcción en el año 1887 y con una duración de dos años, dos meses y cinco días por 250 opereros que laburaron en ella. Se inauguró oficialmente el 31 de marzo de 1889, pero la Torre Eiffel no conocerá verdaderamente un reconocimiento vacío y constante hasta los años 60 con el desarrollo del turismo internacional. Tiene una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros. La Torre Eiffel fue una de las estructuras más elevadas del mundo durante 41 años, hasta la construcción en 1930 del edificio Chrysler en Nueva York. Para su cimentación, la torre se asienta en un cuadrado de 125 metros por lado. La base está situada a 33.5 metros por encima del nivel del mar. Los dos pilares situados del lado de la Escuela Militaria de Francia, reposan sobre una capa de hormigón de 2 metros de espesor. Esta a su vez reposa sobre una cama de agrava, formando así una excavación de 7 metros de profundidad. Las bases de la cimentación de los pilares de la parte del río Sena se sitúan incluso por debajo del nivel del río. Los obreros trabajaron en pozos de cimentación metálicos en los cuales inyectaba aire comprimido. Los 16 macizos de cimentación sostienen cada uno de los bordes de los 4 pilares y enormes pernos de secreción de 78 decímetros de longitud fijan el casco de fundición de acero en el cual se reposa cada pilar. El hierro forjado de la torre pesa 7300 toneladas y la adición de ascensores, tiendas y antenas han llevado el peso total de la construcción hasta aproximadamente 10100 toneladas. Esto es una demostración de la economía de diseño. Si las 7300 toneladas del metal de la estructura fuesen fundidas, se podría llenar la base cuadrada de 125 metros del lado con una profundidad de tan solo 6.25 centímetros, considerando que la densidad del metal es de 7.8 toneladas por metro cúbico. Además, el prisma de la base cuadrada que rodea la torre de 324 x 125 x 125 metros contendría 6200 toneladas de aire, con un peso similar al del propio hierro. Dependiendo de la temperatura ambiente, la parte superior de la torre puede deformarse hasta unos 18 centímetros debido a la dilatación térmica de la parte de la estructura expuesta a los rayos del sol. El mantenimiento de la torre incluye la aplicación de 60 toneladas de pintura cada 7 años para evitar que ésta se oxide. Hasta el año 2016 han sido pintadas por completo al menos 19 veces desde que fue construida. La silueta de la torre, prácticamente desde el mismo momento en que se inauguró, se convirtió en uno de los íconos más inconfundibles y fácilmente reconocidos a escala mundial. Con su configuración que recuerda una A mayúscula, su diseño supuso una ruptura radical con lo que hasta entonces se entendía como un edificio singular, ignorando deliberadamente la tradición de sólidas construcciones de piedra o ladrillo heredada de la Roma imperial a través de la edad media y el renacimiento. Su construcción supuso un novedoso concepto de edificio que supo sacar partido de las propiedades de un material que había adquirido su madurez técnica a lo largo del siglo XIX, el hierro forjado, y que es un precedente inmediato del acero. Desde su creación la torre Eiffel siempre se ha iluminado de manera deslumbrando en toda su estructura, ya sea mediante luces de gas o a través de luces de neón o sodio de alta presión. Desde 1888 antes de su finalización, cada 14 de julio se disparan fuegos artificiales desde el segundo piso de la torre, siendo uno de los lugares preferidos por los parisinos para celebrar el Día Nacional de Francia. Sin lugar a dudas, al día de hoy es una de las estructuras más hermosas del mundo, una de las más visitadas, una muestra más del ingenuo y perseverancia del ser humano.